¿Qué es el vuelo promocional? Y bueno, también el Palomar Iguazú y en el mes de febrero también está empezando el vuelo para la ciudad de Posadas. Así que bueno, contento, la verdad que recién hablaba con los chicos, los operadores de turismo territorial de Cerro Cuarada, que me decían la primera vez que vamos a volar, estamos muy emocionados. Bueno, es eso, esta dinámica que tiene el turismo, que es una gran generadora de fuentes de trabajo y bueno, a través de tener estas experiencias seguramente vamos a poder entrecacer mucho más en nuestro mercado y vamos a poder también darle mejores servicios a los turistas. Ahora cuando estemos en el avión nos van a ir contando cómo va a ir aumentando la frecuencia, seguramente antes del fin de año también se van a sumar otros vuelos más, están previstos también vuelos internacionales a Brasil, hay también una posibilidad con una conexión con Lima. Así que bueno, es una empresa que la verdad que está apostando mucho, esta dinámica de low cost que también la va a implementar Norwegian, pero bueno, Flybondi es la primera, yo agradezco el esfuerzo que hizo el gobierno de la provincia por tenerlo, por contar con esta posibilidad y un pasaje obviamente muy pero muy promocional, muy pero muy barato. Bueno, primero los precios, creo que son precios muy competitivos, entre 800 y 900 pesos los tramos, así que eso es lo primero. Y lo segundo es que también va a permitir que un público milenial, digo yo, que es el que se mueve por ahí en una dinámica distinta, va a poder también ser parte de esta oferta del turismo en la provincia de Misiones. Nosotros apostamos para que vengan los turistas y no para que se vayan a Misiones, pues sabemos que también esto permite una conectividad y hace que un mercado corporativo en la provincia crezca, digo, la industria, el comercio, bueno, como antes fue el tren, después fue el colectivo, ahora son los aviones. O sea, hoy eso es así, digamos, es parte del crecimiento de la civilización, de un pueblo para crecer, por ahí uno ve en los libros de historia, los pueblos que estaban al lado de la estación de tren eran los que más crecían. Y esto es lo mismo, nosotros tenemos una provincia hermosa, tenemos una ciudad hermosa, pero que nos faltan conexiones. Y bueno, esto es algo realmente muy necesario y es una herramienta para salir adelante, es una herramienta más para apostar por la industria del turismo y sin lugar a duda que esto permite un desarrollo porque es un avión, es más taxi, es más transfer, más colectivo, más gastronomía, bueno, todo suma. Sí, bueno, creemos que vamos a alcanzar el 1.400.000 en el cierre de año, así que bueno, la verdad que eso es muy interesante para nosotros, muy importante, es un récord histórico, pero bueno, con este esquema también de nuevas conexiones, de este nuevo mapa que se hable del turismo, seguramente no va a ser el récord que va a quedar durante muchos años. Esperemos ir rompiéndolo año tras año y bueno, que eso siga, digamos, fortaleciendo la industria. ¡Suscríbete al canal!